Algo que todos creían que hiciera, es este video donde les cuento que la misteriosa estatua de Bill Cipher, antagonista de los personajes principales de Gravity Falls, por fin fue descubierta. Sí, han pasado dos semanas de eso, pero aún sabiendo eso, esto es genial. El creador de la serie, Alex Hirsch, ha creado esto, y se le agradece ya que casi nadie hace cosas así, por los fans de esta serie, y también fue un medio para revivir la serie. El mismo creador colocó en su Twitter que finalmente lo han hecho, y es una realidad. Así que ahora te diré cómo fue el proceso. Todo comienza hace meses atrás, fue una gran comunidad comunicando hallazgos y cosas para colaborar con esta búsqueda de esta estatua, y al final se llega a un acertijo como los que salen en la serie, y este decía en inglés lo que tú estás viendo. El creador de la serie lo tuiteó y dice, Así que muchos recolectaron algunas ramas que aparecían en esta caricatura, porque se supone que en una de las ramas que aparecen ahí, sería la correcta. Ellos tuvieron razón, toda la investigación dio como resultado la ubicación de Oregon Ridsport, cuando muchos pensaban que era Rusia o Japón, pero aún esto tiene relación, y se los diré algún día. Así que se juntaron algunos que seguían esta cacería, y fueron, y exactamente, ahí la encontraron. Fue algo lindo para ellos, y aquí tienen algunas fotos de esos quienes encontraron esta estatua. Pues tras esto, el creador de la serie tuiteó una foto en donde sale él con estatua, y decía en su tuit, que esperó 8 meses para liberar esta foto a los fans, justo después de haber sido encontrada. Ahora te preguntarás, ¿qué hay en el tesoro? Eso es harina de otro costal, pero va a ser para después. Pero te preguntaré, ¿tú quisieras una foto con esta estatua? Yo sí. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.